...tienen demonios y no lo admiten. Si caen de pie, estás bebiendo una copa de vino. No estoy bebiendo una copa. Son seis. Se llaman canta de vino y tienen categoría. ¡Está bien, cariño! ¿Cómo se puede? Se lo demostraré. Se lo demostraré. No debo hacerlo, se lo demostraré. ¿Qué entiende? ¡Ayudemos! Muy bien. Y bien. Entonces ya no está ningún problema. ¿Te hago un sol? ¿Algunos son los de cereza? Bien.